No puedo más. Soy esclavo de un hombre que me obliga a llamarlo Papi Ringo. Ay, papi, no, ya. Tranquilo, papi. Tenemos poco tiempo. Y María José tiene un plan de acción. Sí. A ver, vamos al tema. Eh, Ernesto, aparte de los poderes de Roberta, ¿afirmaste algo más? Claro que no, no soy idiota. Di la verdad. ¿Gozaste del dinero que sacó Roberta a tu nombre? Bueno, con eso pagamos los tratamientos de fertilidad en el extranjero. No, pero si tú me dijiste que Micael había sido un accidente... Un accidente carísimo, mi amor. Ella es nuestra única opción. ¿O que prefieras que el Papi Ringo este te mete el dedo? Salúdame al cacas.